Tal vez ya no recuerdes Los momentos felices que juntos compartimos Tal vez ya no recuerdes Que fui yo Que en tus penas y tristezas aplacó Los dos desafiamos al mundo ¿Y todo para qué? ¡Milagros de Inocco! Bajo el cielo azul Bajo el sol ardiente Bajo esa mirada Del Señor del Cielo Bajo el cielo azul Bajo el sol ardiente Bajo esa mirada Del Señor del Cielo Juramos de amarnos Nunca va a olvidarnos Guardando el secreto de nuestro cariño Me perdiste Me perdiste Me odiaste Pero es imposible poder olvidarme Porque mis besos y caricias Permanecerán en ti Como huella imborrable de mi amor Estamos destinados a llorar Estamos destinados a llorar A sufrir Para luego ser felices ¡Vamos milagros de Inocco! ¡Vamos milagros de Inocco! ¡Canta, canta sin llorar! ¡Eso era el delito Para que nos juzguen Para que nos juzguen Después de querernos Luego separarnos ¡Vamos, vamos! Mañana ha pasado Cuando me vaya Triste llorar Pidiendo al cielo Perdón por mi alma Por mi sufrimiento Mañana ha pasado Cuando me muera Triste llorar Pidiendo al cielo Perdón por mi alma Por mi sufrimiento Con calidad y estilo Demostrando en los escenarios Somos los generosos Para bailar el dolor ¡Así! Te bailo así Te gozal Y me ha tirado Para ti Con mucho cariño Para mi padrino Daniel Rosa Delgado Y esposa En Pilpinto Paruro, Cusco, Perú ¡Vilagros! ¿Y cómo se baila En tu tierra Como a Pilpinto? ¡Una baldecita Y otra baldecita! ¡Gracias! ¡M-I-O! ¡Gracias M-I-I-I Hola Marty! ¡Gracias M-I-I-I-I!